Mientras hablamos en esta asamblea, caen bombas en Gaza, donde Israel ha asesinado decenas de miles de niñas, niños, mujeres y hombres inocentes, con la complicidad de los gobiernos de los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Se comete el mayor crimen de extermidio y de extermidio desde aquel perpetrado por Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Hoy pretenden exportar su odio y destrucción a toda una región, bombardeando y asesinando inocentes en el Líbano, en Siria y tratando de desestabilizar la República Islámica de Irán. Esto es una verdadera amenaza para la humanidad y la paz mundial. Una nueva forma de terrorismo se ha aplicado sobre el Líbano, con la complicidad de las empresas privadas que manejan las cadenas de suministro de las tecnologías de consumo masivo.